Vamos a seguir impulsando la educación pública. La UNAM es una gran universidad. No han podido destruirla. Es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores. Aún con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, ahí está la UNAM. También por los jóvenes, los que llegan del CCH, que traen una muy buena formación en lo social, tienen un tronco común en los CCH, todavía de los antiguos planes de estudio que se elaboraron cuando era don Pablo González Casanova, un gran rector, el responsable de impulsar este nivel medio superior de la UNAM, los CCH. Ahí se formaron grandes pedagogos como Manuel Pérez Rocha y como otros. Entonces, se fortaleció mucho. Entonces, luego ya fue tomada, puesta al servicio del régimen y se cooptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, de que tiene que reformarse la universidad, porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, querían privatizar. Justo por eso el ejercicio de la transparencia presupuestal es importante. Sí, nosotros vamos a seguir apoyando a la UNAM, nunca van a faltarle los recursos a las universidades públicas en general. La educación es muy importante, es básica, pero sí, no debe ser un instrumento, un medio para mediatizar. La educación tiene que ser un factor para la libertad, para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la toma de conciencia y sobre todo para la solidaridad, para la fraternidad, para que el que estudia ponga sus conocimientos una vez que termina una carrera al servicio de la sociedad. Lo que es el lema de la Universidad de la Ciudad de México, que la fundó precisamente Manuel Pérez Rocha, y el lema es Nada humano me es ajeno. Y en la UNAM en los últimos tiempos parece que lo humano les era ajeno, no veían cómo estaban saqueando al país.